Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy día vamos a hablar de maquillaje y sobre todo el maquillaje que es esencial. Tengo a unas cuantas de mis amigas que siempre me preguntan, Lorena, dime qué me tengo que comprar o dime lo básico que tengo que tener para maquillarme bien. Bien, entonces decidí hacer un video para hablarles de los productos que yo considero que son súper esenciales para un kit básico de maquillaje. Entonces, ¿qué es lo que yo llevo en mi kit súper básico de maquillaje? Ahorita les voy a mostrar. Antes de comenzar, no se olviden de suscribirse a mi canal y tampoco se olviden de darle un like si es que les gustó la idea del video. Entonces, comencemos. Comencemos por la base. La base sabemos que es súper esencial. Así que ni siquiera necesitamos mencionar por qué necesitamos base. Una de mis bases preferidas es la Matte and Poreless de Maybelline. Esta es la Fit Me. Y me encanta porque te deja la piel mate, pero igual se ve súper natural. Esta es una muy buena base para hacer un kit básico de maquillaje. Me había olvidado que antes de la base, obviamente, viene el primer. Esto no es muy necesario, pero a mí sí me gusta incluirlo en un kit básico de maquillaje porque sí siento que me aporta al resultado final. Y mi favorito y el que siempre soy súper fiel es el Porefessional de Benefit. Pasamos al concealer. Y esta también es de la colección de Fit Me de Maybelline. Este es el Fit Me Concealer. Yo estoy en el tono 20, San. Y me encanta porque tiene la cobertura increíble. No se te van a notar las ojeras para nada. Y es súper bueno para trabajar y difumina súper bien. Yo siempre me difumino la base con un Beauty Blender. Pero esto sí le quiero decir que no es necesario. Hay veces que yo hasta uso los dedos. O sea, usar el maquillaje con los dedos es súper bueno. Te da un acabado súper natural. Así que un Beauty Blender no es completamente necesario. No sientan que necesitan una esponjita para poder maquillarse. Porque no es cierto. Después pasamos al bronceador. A mí me gusta usar el Hoola Bronzer de Benefit. Me encanta este tono. Solo vienen en un color. Pero me encanta. Me encanta la suavidad. Me encanta el tono. Me encanta cómo difumina. Tener un bronceador que a ti te guste es súper súper importante. Porque con eso te puedes dar calidez. Puedes hacer contorno. Entonces en verdad es súper súper útil. Me siento que es un básico. Pero aún así también un rubor me parece básico. Aunque creo que entre este y este yo escogería el bronceador. El kit no significa que le vas a poner solamente los productos que te estoy diciendo. Se ponen los productos con los que te sientas cómoda. Te gusta trabajar y sientes que te ves más bonita. Un highlight a mí me parece necesario. Pero para todos puede no ser necesario. Este es de Tarte. Ahora pasando al área de los ojos. Para las cejas en el kit básico les recomiendo bastante un lápiz de cejas. Este es el de Anastasia del Browies. Y este me encanta porque la punta es súper finita. Y para las sombras sí les recomiendo que sea una paleta más o menos chica. En tu kit básico si lo quieres llevar a algún viaje no te vas a llevar tu paletaza de Morphe. Entonces les recomiendo que se compren una un poco más pequeña para comenzar. Sobre todo con colores neutrales. Más o menos cálidos. Que puedas jugar bastante. Que puedas crear más o menos bastante looks. A mí me gusta un montón la Naked 2. Es justo lo que estoy usando hoy día. Me parece algo súper rápido de coger. Y algo con el que puedo crear bastantes looks súper lindos y súper neutrales. Pero que son bonitos. Estos son los colores. Hoy día estoy usando este. Este negro. Y estos dos en el párpado. Después un rímel. Es súper esencial. Mi favorito es el Better Than Sex de Too Faced. Obviamente no tiene que ser ese. Pero es el rímel que más les guste. Pero rímel de todas maneras básico en su kit de maquillaje. Y finalmente para los labios. Me parece que dos colores son esenciales. Y súper básicos para un kit. Uno. Un súper buen nude. Que sea lindo. Que pueda tener un poquito de color. Y que se vea súper natural. Uno de mis favoritos que estoy usando ahorita. Es el color Burnt Spice de MAC. Y el otro color sí les recomiendo que sea un poco más fuerte. Algo que puede hacer que tu maquillaje de día se convierta en un maquillaje de noche. En un 2x3. Es el de Ariana Grande. El de MAC. Es un oscuro súper lindo. Que hace que todo el look se vea súper edgy. Y lo cambia radicalmente. Con eso termino el video de hoy. Espero que les hayan gustado los productos. Y que puedan tener una idea de qué cosa incluir en su kit básico de maquillaje. Acuérdense que todos los productos van a depender de su tipo de piel. Y de qué colores les guste. Y de qué colores crean que les quede mejor para el tono de su piel. Espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden de darle un like a este video. Tampoco se olviden de suscribirse a mi canal. Y seguirme en las redes sociales. Que como siempre lo voy a dejar por aquí. Espero que tengan un lindo día. Y ya nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!